Bien amigos, estamos acá con algunos de los jugadores y su familia de la liga dominicana de fútbol americano. Estamos con Elian, con Kevin, con Delcy y con Laura, quienes están aquí con nosotros. Iniciamos con Delcy. Delcy, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Pío Deportes. Sí, el placer es mío. Buenas tardes. Delcy, usted es la madre de Elian y de Kevin Alcántara, jugadores de la liga dominicana de fútbol americano. Cuéntenos sus emociones al respecto al ver a sus dos niños, a sus dos muchachos jugando en un deporte que puede ser muy físico. Sí, realmente para mí ha sido siempre un trauma porque es un deporte muy agresivo, muy rudo. Y tú ver un hijo tuyo en esa circunstancia pues crea tensión de verdad. Aunque Elian y Kevin son mis hijos, pero yo considero que el equipo completo, todos son mis hijos. Porque cada vez que hay un lesionado, aunque sea del equipo contrario, yo lo sufro y lloro y me pongo mala porque realmente yo me ubico en las otras madres. O sea, cómo siente una madre cuando te llama, mira que tu hijo se lesionó, que de verdad es duro, es qué sé yo, es estresante. Pero yo no me pierdo un juego porque yo prefiero estar ahí a que me llamen. Usted se convierte en una fanática. Pero full, pero full. El día que yo hasta ahora, bueno, Kevin tiene siete años en el equipo, cinco, algo así. No me he perdido un juego y digo que hasta en camilla me tienen que llevar. ¿Cómo? O sea, la fanática número uno de fútbol americano en República Dominicana. Sí, yo creo que porque ellos pierden, dejan de ir a juego. Los mismos directores de la liga a veces no pueden ir a un juego, pero yo no me he perdido uno todavía. Uno no se ha perdido. Me he perdido uno todavía. Y espero que el señor me extienda los días de mi vida para apoyarlo siempre. Bien, Elian, jugador activo de la liga dominicana de fútbol americano. Cuéntanos tu pasión al respecto. ¿Qué es lo que te ha gustado del fútbol? ¿Qué es lo que te ha gustado de esta liga? Bueno, en realidad que te digo, decirte, describirte fútbol americano es como decirte que primero Dios, después el oxígeno y después el fútbol americano. Fútbol americano es una pasión que se vive, que se siente algo fuera de lo normal, que es difícil describirlo porque la persona que ve desde afuera lo que es este deporte, ve lo rudo que es, no entiende lo técnico que es, lo que hay que practicar, lo que hay que entrenar. Y aparte de esto, la hermandad que tú formas ahí adentro, que no es algo que tú lo tienes en todos los lugares, es algo como, es tu familia. Tú tienes una familia y vas a la guerra con tu, con toda tu familia. O sea, es inexplicable. ¿Tú sientes mucha compenetración en el equipo y me imagino que también en el resto de la liga? Claro que sí, claro que sí. En realidad, la liga ha crecido mucho en los últimos años. No hemos crecido solo como equipo, sino como liga. Ya no estamos dando a conocer, al principio fue simplemente nuestro círculo familiar y de amigos. Ya incluso tenemos fanáticos que no son nada de nosotros, que preguntan cuándo son los juegos, cuándo nos van a ir a ver y todo y esa grada se llena. ¿Qué tú le puedes decir a esos muchachos que también tienen la pasión por el fútbol y que por una razón u otra no lo practican o no se acercan a la liga? Bueno, a mí, lo que yo siempre le digo a cualquier persona, es más, hasta el que yo invito a ver un juego que me dice que no quiere ir porque es muy físico. Simplemente dejen la oportunidad, pruébenlo, véanlo, siéntanlo, que no se van a arrepentir porque no hay un deporte como este. Aquí se juega fútbol americano, como dice Nico Capriles. Sí, aquí se juega fútbol americano. Bien, entonces estamos acá con Kevin, Kevin Alcántara, hermano, hermano de Elian, hijo también de la señora Delcy. Kevin, cuéntanos al respecto tu experiencia con relación a todo lo que tiene que ver con esta liga y tu pasión con el fútbol americano. Bueno, ya yo tengo siete años jugando, pertenezco a los Oriental Steelers. Entonces, ¿qué te digo? Esta es mi pasión, este es el deporte que yo amo, el deporte con el cual yo he brincado, o sea, he brincado de alegría cuando ganamos un juego, como he sabido llorar cuando hemos perdido una final. ¿Ustedes jugaban entre sí? Bueno, antes de yo llegar a los Steelers, nosotros practicábamos un grupo del colegio en el Botánico y nos íbamos a danos golpes, no sabíamos reglas, no sabíamos nada, mezclábamos rugby con fútbol y ahí nos íbamos a matar. A danos golpes, llegábamos partidos que nos picaban a vipas, con dedos rotos, pero eso era así. Pero Delcy, cuando usted veía a estos muchachos así agolpeados, ¿qué usted decía? No, muchachos, te digo que para mí, cuando Kevin, tú sabes que Kevin era muy inquieto y muy rudo. Entonces, yo como madre del fin, mire, yo le llevé a Kevin a todos los deportes, desde karate. Yo lo que quería era que fuera pelotero, para ellos ser rica, tú sabes. Esa era realmente la idea, pero no le gustó nada, hasta que llegó un día y me dijo, mami, entré a un equipo de fútbol americano. Yo tiré el grito al cielo, digo yo, no, por favor, ¿por qué ahí? Y él era menor. Entonces, para colmo, yo tenía que firmar la autorización. Oye, yo prometí Villas y Castilla, no me salió. Hasta luego, ¿qué tú quieres? Bueno, pues vamos a apoyarte. Hasta que un día hubo un accidente de Mustafa, que se rompió un fémur. Oye, yo me puse llora, llora, llora. Y yo le prometí a Kevin darle de todo para que dejara eso. Me dice, mira mami, en el basquetbol se accidentan, los peloteros se accidentan. Entonces, bueno, me convenció. Digo, bueno, pues dale, porque ya que voy a hacer. Me queda de otra. Apoyarlos. Kevin, y hasta ahora, ¿cuáles han sido tus principales experiencias, tus anécdotas en esta liga? Sabores, insabores, háblanos al respecto. Si empiezo a contarte, no vamos a terminar hoy. Pero yo creo que un momento que yo nunca voy a olvidar fue nuestro primer juego contra los Raiders. En el 2010. Que nosotros ganamos, y óyeme, yo ese día fue el día yo creo que más feliz de mi vida. Luego de ese, se podría decir que es el más triste, que también fue en la liga, que fue hace dos años, en el 2014, que perdimos, llegamos la temporada entera invicto, y en la final los Char nos metieron en la mano 26 a 0. O sea, ahí yo lloré como un niño. 26 a 0. Teníamos tres años invictos, teníamos tres años invictos, y entonces llegamos a esa final a perder 26 a 0. Fue, ha sido el momento más frustrante en realidad. Pero me imagino que también ha servido como punto de lanza para seguir con más fuerza y con más fortaleza. Claro, eso nos motivó muchísimo, porque incluso ese año, nosotros teníamos un legado, o sea, tres años invictos ya, sin perder un juego. Ese iba a ser el tercer campeonato, perdimos en la final, muchos de los jugadores se iban a retirar, o sea, ya, como que ok, ya lo hemos logrado todo, vámonos de aquí. Y perdimos, y eso, nos echaron un cubetazo de agua fría. A partir de ahí, dejamos de creernos que éramos en el FL. Ahí volvió la humildad, ahí volvimos a practicar como locos, a practicar bajo lluvia, con todo, a dar otra en la práctica, a prepararnos. La temporada pasada se ven los resultados, gracias al Señor. Elías nos dice que ya tienen fanáticos, que hay gente que se les acerca. Tienes esa misma experiencia y cómo reaccionas ante una persona que no tiene que ver absolutamente nada contigo. Sin embargo, te rinde, te rinde respeto por ese concepto. Sí, mira, se siente bien cuando tú estás en alguna plaza o algo, y viene alguien y dice, ¿tú eres fútbol americano? Y yo, sí, sí, yo te he visto. Y yo, ah, sí, mira, qué hago, pero o sea, es chulo, se siente bien. En el metro, por ejemplo, antes, cuando yo me iba con mi taxi, mi equipo, a montarme en mi metro, y tú ves que toda la gente acá, ¿tú ves esa vaina? Y yo, sí, sí, pero no se siente bien. Bien, Laura, hermana de Kevin, de Leán, hija de Delcy, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia viendo a tu familia jugando este deporte. Bueno, yo realmente soy nueva en lo que quiere ver con este deporte, pero en lo que he visto me ha gustado porque es un deporte muy dedicado, que se requiere la fuerza, que es algo importante, que muchas personas lo disfrutan, a pesar de las consecuencias que puede traer. ¿Cuándo tú ves que tus hermanos a veces que llegan con un golpe, algo así por el estilo, no te da como un poco de pena, de tristeza, lo mismo que le pasa a tu madre? Bueno, realmente me da un poco de pena, pero me parece que es un símbolo de fuerza, que es algo que va a llegar un momento en que va a decir, me dolió, pero seguiré adelante. ¿Quieres decir que esto puede ser una enseñanza para ti, de que lo que quieres lograr hacer, lo puedes hacer? Yo creo que sí, porque los golpes pueden ser un símbolo de debilidad, pero llega un momento en que te vas a levantar y vas a seguir con él, entonces, no es importante. Bien, entonces, vamos a ver, tenemos acá a Nico Capriles, presidente de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Quiero aprovechar la oportunidad que ustedes están grabando y tienen aquí, a la fanática número uno de la LDFA. Yo sé que ella es de los Steelers, pero es la fanática número uno, la que más apoyo en esa grada la da a sus hijos, a la misma liga que sea en contra de los demás equipos. Y no solamente eso, ha sido una colaboradora, ella no se tira de la grada porque se le olvida a veces la capa, pero es como Superman. Yo la quiero muchísimo, que sí me vaya en contra mío, pero es excelente. Y de verdad, la fanática número uno, quiero hacerle entrega, en el nombre de la liga, de este kit que estamos promocionando este año. Usted se lo merece. Yo creo que usted va a ser la única que lo va a tener. Gracias, gracias. Wow, qué honor, de verdad que sí. Mira. Perdón, que quieren tirar una foto juntos. Y yo, y yo, no se me peguen mucho, va a ir la doña, se me dice algo. Ah, no, no, dile que conmigo no hay problema. No sé. Ya, señores, por último, quisiera que les dé un mensaje a la fanaticada, amante del fútbol americano, para que vayan a apoyar esta liga y que al final de la jornada es apoyarle a ustedes, los muchachos, los jóvenes que están incursionando y que están en este deporte. Bueno, en realidad sí, en realidad le exhortamos a todas esas personas que todavía no se han dado la oportunidad, porque el que ya se la ha dado, no falta un juego. Le exhortamos que vengan a esta actividad a apoyarnos en nuestro torneo, que al final de cuentas nuestra fanaticada es la base que nos eleva en un juego. Cuando nosotros estamos por debajo en el marcador, son las personas que nos mantienen el ánimo encima, son las personas por lo cual damos el último suspiro dentro del campo y no se van a arrepentir. Dese la oportunidad de conocernos. Sí, yo como madre exhorto a la familia, a las madres, que vayan a apoyar a sus hijos y que no tengan vergüenza de devociar, de decir, como digo yo, ¡Styler!